Si les hablamos de los restos del apóstol Santiago, automáticamente pensarán en Santiago de Compostela, pero no es así, no es del todo cierto. Uno de ellos se encuentra a mi espalda en esta iglesia de paredes de nava. Aquí dentro nos esperan para hablar de esta curiosidad histórica de gran importancia para nuestra provincia. Y para hablar de este asunto estamos con José Luis Calvo, él es el delegado de patrimonio de la diócesis de Palencia. Gracias lo primero por atendernos. Gracias a vosotros. Bueno, José Luis, ¿cómo ha llegado esa costilla del apóstol, esa reliquia aquí hasta paredes de nava? ¿Qué se conoce en esa historia? Eso quisiera saber yo, que cómo llegó esta reliquia del apóstol Santiago hasta paredes de nava. Hasta el momento, no lo sé. A ver si alguien lo sabe y me lo cuenta. ¿No se maneja ninguna hipótesis? No se maneja ninguna hipótesis, pero lo más probable es que esta reliquia llegue aquí vía de la alta jerarquía, tanto obispos como hijos de reyes. ¿Desde cuándo se tiene constancia que está esta costilla del apóstol Santiago en la iglesia? ¿De dónde data la constancia más antigua? En los inventarios aquí de paredes ya aparece, aparece ya en los inventarios del siglo XVI, XVII, XVIII, por lo tanto, que estaba aquí esta reliquia, pues ya se sabía. Lo que pasa es que no ha sido, como dicen ahora, puesta en valor. Ahora es lo que estamos redescubriendo, diríamos, la existencia de esta reliquia del apóstol Santiago aquí en paredes de nava. Eso le iba a preguntar, José Luis, ¿por qué el público en general desconoce la existencia de esta reliquia aquí en nuestra provincia? En nuestra provincia y fuera de nuestra provincia. Yo creo que las reliquias siempre fueron un elemento muy importante en las iglesias muy importantes, en las villas muy importantes y en las personas muy importantes porque querían tener reliquias también de santos, y en este caso es más que un santo porque es un apóstol de Jesucristo. Y las reliquias significaban no solamente poder y riqueza, sino que significaban tener, diríamos, algo de la santidad, entre comillas, consigo mismo. Las reliquias en la iglesia católica siempre han sido veneradas y objetos para el culto desde los primeros tiempos del cristianismo. Por lo tanto, el objeto y el objetivo fundamental era eso, la veneración y el culto de esta santa reliquia. Porque de lograr la difusión que merece esta reliquia, este lugar, podría ser un lugar de paso de peregrinos, un lugar de culto. No lo sé. Lo que más nos importa a nosotros a la iglesia es que todos los que se acerquen aquí, y ojalá que vengan muchos, a través de esta reliquia del apóstol Santiago, sean más creyentes, se acerquen más al Señor, más a Jesucristo, sean más cristianos. Eso es lo que nos interesa. Después, el aspecto turístico, pues bueno, ya no es competencia de la iglesia. ¿Que vienen muchos? Estupendamente. Pero que vienen muchos y que son mejores personas, y mejores cristianos, y que algunos encuentran la fe, eso sí que sería un gran tesoro. De esta manera, tal y como está expuesta ahora, ¿cuánto tiempo lleva José Luis? Pues lleva desde que don Alejandro, el fundador de este museo, la instaló ahí en eso. Antes tampoco tengo constancia yo dónde estuvo colocada esta reliquia, pero las reliquias siempre estaban colocadas en retablos, siempre en retablos. Sobre todo en la predela, en la parte baja de los retablos. Posiblemente estuvo colocada también en un retablo. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y para seguir poniendo un poco de luz en este asunto de la reliquia del apóstol, estamos ahora con la historiadora Charo Díez. Gracias por atendernos. Gracias, encantada. Bueno, hablábamos con José Luis. Se desconoce un poco el origen de cómo llegó esta costilla hasta aquí, hasta Paredes de Nava, hasta esta iglesia. En ese sentido, sus investigaciones que la señalan. Bueno, pues en principio se está viendo la posibilidad de darle una vinculación a lo que es la línea de poder de obispos y papas y ahora explicaremos por qué se deriva hasta allí. Como muy bien ha comentado don José Luis, tenemos que tener presente que la pieza tiene una inscripción que es posterior añadida y luego está datada ya a partir de lo que diríamos el siglo XV. Sobre esto hay dos factores importantes en documentación que podríamos tener de referente que un poco se distanciarían de la línea que lleva en Asturias. Porque más o menos se centran un poquito en la figura de don Alfonso, el hijo bastardo de Enrique II. Entonces nosotros creemos que sería más acertado centrarse ya no tanto en esa línea sino en lo que es la documentación que constataría como en, digamos, en una dispensa otorgada por el papa Benedicto XIII concedida a Fernando, se le dice que se le perdona todos los delitos de sangre que haya podido cometer y encontramos que él está en la diócesis de Palencia como acólito y va a ser presbítero. Entonces esa podría ser una línea de la por qué es la costilla llega hasta aquí. Siguiendo el curso de la historia, ¿en algún momento se reclamó esta costilla e intentaron que estuviese, que descansase junto con él los restos del apóstol? No ha habido constatación de que haya habido ninguna reclamación y aparte está bien claro en el texto que está dada por el obispo una súplica y un ruego con lo cual no cabría ningún lugar a esa posible reclamación. Estamos ante una reliquia muy importante en nuestra historia, Charo. Sí, es muy importante y aparte yo creo que es una alegría que dentro de lo que es el camino de Santiago por Tierras Palentinas, pues si alguien quiere acercarse aquí, tenga esa oportunidad. Pues muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Bueno, pues ya conocemos algo, todo lo que se sabe al menos de esa reliquia del apóstol. Estamos ahora con Luis Calderón, que él nos va a hablar, bueno, gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Él nos va a hablar de la relación de este municipio de Paredes de Nava con el camino de Santiago. ¿Cuál es esa relación, Luis? Bueno, Paredes de Nava se encuentra a cuatro leguas de Carrión de los Condes, por lo cual formaría un poco parte de ese corredor de cuatro leguas a cada lado norte y sur del eje principal del camino francés. Aparte de eso, también en distinta cartografía se ha encontrado en el estudio que hizo Gonzalo Menéndez Pidal del camino principal ese de Toledo a Carrión, que pasaría luego por Valladolid, Dueñas, Palencia, Grijota, Villa Umbrales, Becerril y Paredes, para entroncar en Carrión con el camino de Santiago. Ese camino de Carrión a Paredes era un antiguo camino hoy desaparecido, pero que debía de ser de bastante importancia en la época y que se llamaba precisamente el camino de Santiago. Ahí existía precisamente un despoblado llamado de Villorido, donde apareció el Cristo del siglo XIII, que se guarda en la iglesia de Santa Eulania. Y otros indicios del camino de Santiago en Paredes son, por ejemplo, la existencia de una iglesia dedicada a Santiago, de la cual en 1667 hay constancia de una licencia de reconstrucción de la iglesia sobre las ruinas de la antigua iglesia de Santiago. También, aparte de la toponimia, los nombres de las calles, la calle de los Francos, siempre muy ligada al camino, el barrio de Gallegos, la iglesia de San Martín, también de ámbito de influencia francesa, y sobre todo la existencia de hospitales de peregrinos, con los dos principales, que serían el de San Marcos y el de San Andrés, donde han aparecido distinta documentación referente a la atención a peregrinos franceses. Entonces, esa sería un poco, entre otras muchas causas, pues algunas que justifican esa presencia de Santiago y Paredes, la relación entre Santiago y Paredes. Me comentaba usted también que es la única reliquia que encontramos en el camino de Santiago. Entonces, una vez que la existencia de esta costilla alcance la difusión que se merece, ¿usted cree que se podría convertir también en un punto de asistencia, en un punto de culto para los peregrinos? Bueno, es una referencia y en el casi punto medio del camino francés entre Roncesvalles y Santiago, en los 700 kilómetros largos que hay en ese recorrido, en el punto medio, muy cerca de Carrión de los Condes, se localiza esta reliquia tan importante. Entonces, puede ser un referente. Sí, yo creo que sí. Pues ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues ya conocen la existencia de un nuevo atractivo en Paredes de Nava y un atractivo de mucha importancia histórica en nuestra provincia.